El importante de Juan Antonio Monroy es para quienes, como han escuchado, de la interpretación religiosa, literaria, periodística, también ha sido uno de los fundadores de Amnistía Internacional. No es un hombre muy implicado. Yo vivía en Tanger, Marruecos. Allí no teníamos internet todavía. Las tres fuentes de información y de investigación que seguí fueron las tres grandes bibliotecas que había en la ciudad de Tanger. La Biblioteca Francesa, la Americana y la Española. Sobre todo, investigué en la Biblioteca Española. Fue allí donde me he ido por primera vez a mi hermano de un amigo, en su vida de portugués de Sánchez. Decir que me entusiasmó no sería suficiente. Me enamoré de un amón. Bueno, desde entonces le he seguido, he leído los nueve tomos que publicó en 1966 la editorial Excedente de Madrid. Y estos nueve tomos están todos anotados por referencias y citas. Entro en la persona de Unamuno. En 1913, Unamuno publica su libro El Sentimiento Trágico de la Vida y de los Pueblos. Yo creo que se trata de la mejor sistematización del pensamiento del genial escritor vasco. Una exposición de su filosofía del hombre y de la religión. De esto último, es la conferencia que he empezado a pronunciar. Sobre la actitud religiosa de Miguel de Unamuno, su concepción agónica del cristianismo, se han escrito numerosos volúmenes. Sus autores coinciden en señalar la obsesión, casi pesadilla, del formidable autor vasco por todo lo relacionado con el mundo de la religión. Uno de sus mejores biógrafos, en mi concepto, Julián Marías, dice, les vea ustedes, La obra entera de Unamuno está inmersa en un ambiente religioso. Cualquier tema acaba en él por mostrar sus raíces religiosas o culminar en una última referencia a Dios. Las lecturas de Unamuno, continúa Marías, sobre todo las más vivas en él, aquellas que afloran con más frecuencia y más autenticidad en sus escritos, son predominantemente filosóficas y religiosas. Miguel de Unamuno y Hugo nace en Bilbao el 29 de septiembre de 1864 y fue de una familia de clase media acomodada, tercero de seis hermanos. En su ciudad natal, cursa estudios primarios y el bachillerato y ya entonces es conocido entre sus compañeros como un incansable devorador de libros. Le atrae especialmente las vidas de santos. A los doce años conoce a Concha, su conchita, Concha de Zárraga, de su misma edad, quien a partir de entonces sería su única novia y más tarde su esposa. En 1880 se traslada a Madrid, se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras, viaja por Francia e Italia. En 1891, a los 27 años, consigue la cátedra de Griego en la universidad de esta ciudad, de Salamanca. Una cátedra que siempre sería su lema, su ambición, el griego, y su fama y su amor por la universidad. Este mismo año, compré el matrimonio con Concha. Salamanca lo nombra rector de la universidad en 1900. Junto a este cargo, enseña griego, latín, cirología y lengua española. ¡Qué eminencia! Concentrado a Miguel Primo de Rivera y a su régimen dictatorial, conocido del golpe de Estado que aliviaró en 1923, dicen que con el plástico de rey Alfonso XIII, Unagunos es deferrado a Fuertelentura, en las Islas Calarias. Lleva con él tres libros. El Nuevo Testamento, en su original griego, la Divina Comedia y las poesías del italiano Leopatio. Desde la isla, escribe al poeta argentino Ricardo Rojas y entre otras cosas le dice ¡Volveré! Y volveré a mi universidad, a la Universidad de la Quimera, a la Universidad de la Quimera, a la de nuestro señor Don Quijote, el Divino Loco. Unagunos permanece en Fuertelentura desde febrero a julio del 1924, fiesta en la que se evade de la isla a borde de un veneno que envió su amigo Dumé, director del diario francés de Cotillén. Se escribe un año en París y de la capital francesa se traslada en Daya. Allí permanece hasta la caída de Primo de Rivera en 1930. De vuelta a España, es recibido de manera apoteósica y destituido a rectorados de la universidad. El gobierno de la república que triunfó en las urnas en abril de 1931, le nombra ciudadano de honor. En su última edición profesional, leía en el paradigma de la universidad en septiembre de 1934, prediciendo la tormenta de odio que se germía sobre España, dice a los jóvenes que abarrotaban el recinto. Quiero hacer mi llamamiento a la paz, a la paz en la guerra. Esa marea de insensateces, de injurias, de calumnias, de burlas, de impías, de sufrios estallidos, de resentimientos, no es sino el síntoma de una mortal gana de disolución. La disolución nacional, civil y social, y añade, en la cumbre de sus años, a los jóvenes. Salvadlos de ella, hijos míos. Os lo pide al entrar en los 70 años en su jubilación, quien ve en horas de visiones reveladoras rojoces de sangre y, a lo peor, levideces de virus. Dos años después, se harían deslacionadamente realidad sus fatales tradiciones. El 12 de octubre de aquel inolvidable 1936, el paramilco de la Universidad de Salamanca se halla rebosante de Plurlau. Allí estaba Carmefón, esposo del general Franco, y el también general Miguel Astral. Terminado el acto, y cuando el público empieza a abandonar el recinto, un alumno en pie comienza a hablar. Dice que aquella guerra llamada civil es incivil, que vencer no es convencer, que catalanes y vascos son tan nacionales como los que allí estaban. sus palabras no tienen freno. Y ya las trae la diosa y le da palabra dos veces. Justifica la guerra, lanza al aire de la sala un piba a la muerte y que el paradiso resuene el grito de mueran los intelectuales. El Miguel de Unamuno muere dos veces más tarde, el 31 de diciembre. Unamuno, el agitador de espíritus, descansa por fin en el nicho 340 de la Galería del Camposanto. Así se cumple un anhelo de paz y de eternidad expresado unos 30 años atrás en un largo salmo cuya última estrofa escogida por su hija Felisa sirve de edicacio en la lápida de su nicho mortuorio. Méteme, Padre eterno en tu pecho, misterioso hogar, dormiré aquí, pues vengo deshecho de tanto hogar. Entro con el pensamiento religioso de Unamuno. El poeta y profesor de esta universidad Alaincard acaba de haber producido sus versos en francés. Se han producido y han sido recitados en francés. Alaincard describe su poesía de esta manera. Hay una poesía que rota para fundamentar la onda vigilia de lo sagrado. Entendemos ustedes. Rota para fundamentar la onda vigilia de lo sagrado. Pero hoy lo sagrado no debe entenderse como el hechizo del templo, los sacadíos de las estatuas o esos rituales quiméricos que aprometen al espíritu entre candelados de hierro. No sirve hablar de lo sagrado desde la intimidación pero sirve desde la revelación que contiene tanto al abismo donde tiembla como el misterio. El misterio como el lodo donde se repuestan los prójimos con su hambre y sus enfermedades de ayer. Así concibe Pérez Abencat lo sagrado y así lo concedía un abu. En un volumen de 678 páginas coordinado por Rodrigo Rodenas leemos La obra de un alumno es inmensa y variada casi mil artículos periodísticos más de 80 relatos de diferentes extensiones veintitantos volúmenes de ensayos una decena de obras teatrales numerosas conferencias y discursos nueve libros de poesías además de un nutridísimo epistolario aún no conocido por completo son el resultado de más de medio siglo de escritura. En 1946 el jesuita Quintín Pérez publica un libro titulado El pensamiento religioso de un alumno frente al de la iglesia católica. Pérez pregunta para sus adentros ¿cómo está ese pensamiento el de un alumno en relación con el de la iglesia católica que es el tradicional de España? y el hombre responde para sus adentros el denunciado de un alumno suena a elegía. Esta obra escandalizó en su día a los seguidores de un alumno a mí entre ellos pero tampoco tenía por qué en realidad el pensamiento de un alumno estuvo siempre en contra del pensamiento de la iglesia católica contra el pensamiento de esta iglesia. Quintín Pérez no ha sido el único en denunciarlo. El que fue la obispo de Canarias por los años 50 Antonio de Tritaen y Topián apañó en un librito de 16 páginas que se vendía a dos pesetas la pastoral que pronunció desde el cústito Caterradicio el 19 de septiembre de 1953 año en que el Estado español firma un concordato con el Estado Vaticano en la opinión del señor obispo no hay leo no hay en España en los tiempos modernos ningún otro escritor que continuando el llamarse cristiano de continuo haya no sólo puesto en duda sino negado pertinentemente tantos dogmas y enseñado tantas heredillas como don Miguel de Unamuno que Dios lo tenga en su nombre no a Unamuno que está en su nombre es más el señor obispo en la parte de su tesis Hilday reclama la opinión de otro jesuita González Caminero calificado como uno de los críticos de Unamuno más documentados y objetivos para quien el profundo pensador vasco fue leo el mayor hereje español de los tiempos modernos cuántas y cuáles fueron las heredillas que según los autores citados procesaba y propagaba Unamuno las detallas largamente el autor canario Gabriel de Armas que fue juez fiscal municipal en el libro que comentó con el título Unamuno guía o cinto hay que leer las páginas 121 a la 126 para entender de qué manera Gabriel de Armas arremete contra Unamuno el obispo Antonio Hilday concluye su denuncia contra Unamuno acusándolo de estar escuché leo descatorizando ciertamente y en el peor de los sentidos a millares de hijos de España y calificándolo como el más acérrimo enemigo de la fe católica de sus compatriotas expurgando el texto de aquí y allá en las obras completas de Unamuno que he leído se llega a la conclusión de que cuando dicen Marcelo de Armas y el obispo Hilday es verdad es verdad Unamuno atacó todas capitales de la Grecia católica unas tres muestras sobre el rango y el mérito en su libro en otros ensayos obras concretas como 3 página 847 dice acaso se deba a la inquisición a la externa y a la interna a la del santo oficio y a la de las costumbres que el catolicismo haya venido o no a ser en España una pura mentira en el mismo ensayo página 849 tomo 3 obras completas en cuanto se han hecho especialistas en religión los sacerdotes en lo que se debe ser más general y más común el sentimiento religioso se ha falseado y se ha debilitado los dogmas han matado la fe lo fuerte de lo que auténtico y que bonito los dogmas han matado la fe los misterios han sido abogados por las explicaciones que de ellos se han dado es lo mismo que dice el profesor Alcán otra cita más en el mismo ensayo que es la verdad obras completas tomo 3 página 864 tu fe es lo que tú crees teniendo conciencia de ello y no lo que te dé tu iglesia y tu iglesia misma no puedo creer nada porque no tiene conciencia personal es una institución social no una fusión de almas y añade en este mismo ensayo en el orden más íntimos en el orden más entrañable en el orden religioso toda la miseria de esta pobre España enfangada en toda clase de mentiras es que se perpetúa una mentira la mentira de que España sea católica Manuel de Cintelario no pudo enfrentarse a él por la distancia del tiempo lo habría hecho si hubiese podido porque el genial Manuel de Cintelario decía que todo aquel que es español tiene que ser católico y para ser buen español había que progresar el dogma de la iglesia voy a dar un giro a la conferencia nadie puede sorprender amigas y amigos el antitericalismo fue el hijo de un amuro un amuro vivió entre dos generaciones de escritores la del 98 y la del 27 en las que casi todos sus componentes estuvieron en contra de la iglesia además de un amuro antitericales fueron también Garibet Vaninclan Benavente Macimáñez Baroja Azorín Antonio Machado Juan Ramón Jiménez García Lorca Alberti y otra lista no pequeña de filósofos poetas ensayistas de aquellos años el filósofo y el jurisconsulto Francisco Jiménez de los Ríos escribió estas palabras cuando armonizaba el siglo XIX les leo a ustedes la vida entera de nuestro siglo parece radicalmente divorciada de la religión católica en la ciencia como en el arte no son católicos sino muy pocos de sus grandes poetas ninguno de sus insignes filósofos por todas partes se entiende una cruzada formidable contra la iglesia en el de los ríos a finales del siglo XIX confirmando estas palabras de Jiménez de los Ríos años más tarde el italiano Alfonso Gotti profesor de Historia de Europa en la Universidad de Uruguay en Italia añadía el anticranitarismo español se ubica en la ola secularizada que se manifiesta en todos los países del área católica europea Francia, Bélgica Italia, Portugal el anticranitarismo español antes y después del 98 alcanzó niveles de violencia sin término de comparación en la edad católica mediterránea ¿Anticranitarismo 1? sí ¿Atero? no todos los grandes filósofos que participaron en la revolución francesa condenados por ateos fueron anticranitarios fueron anticranitarios Rosso, Voltaire, Liderot fueron anticranitarios pero no fueron ateos un alumno no fue ateo ser anticranitario no es ser ateo ni ser agnóstico anticranitarismo agnosticismo y ateísmo no son sinónimos un alumno va más lejos un alumno reclama leo que se puede muy bien ser religioso cristiano anticranitario y anticatólico se puede muy bien ser religioso cristiano anticranitario y anticatólico Miguel de un alumno fue religioso profundamente religioso la religión vivía en su corazón la religión cristiana estaba enrejada en el íntimo sentimiento de su confianza tenía claro que la religión es la explicación del destino humano como decía otro supuesto ateo Ernesto Renan el San Manuel Bueno Márquil novela que escribió cuando tenía 68 años un alumno hace un retrato de sí mismo de sus luchas y de su honda preocupación religiosa cuenta Charles Moyer citando textos del autor que a los 8 años Charles Moyer tiene una obra en 5 tomos muy buenos todos sobre los intelectuales y la religión cuenta que a los 8 años un alumno era un chico devoto en el más alto grado con devoción que picaba en lo que suelen llamar misticismo en una carta a su amigo Jiménez Inunday que charla el 25 de diciembre de 1898 un alumno le recuerda leo siendo yo casi niño en la época en que más ingüido estaba de espíritu religioso se me ocurrió un día al volver de tu lugar abrir al azar un evangelio y poner el dedo sobre algún pasaje y me salió este independitar del evangelio por todas las naciones me produjo una impresión muy honda lo interpreté como un mandato de que me hiciese sacerdote y esto escribió un alumno no se hizo sacerdote escribió contra los sacerdotes creció fascinado y objetado por la religión la vivió la padeció de tanto en tanto la duda nublaba su mente se quejaba interrogaba al padre hasta lo culpaba a veces de sus cauditaciones espirituales ese soberbio soberbio salvo uno que está basado en éxodo capítulo 33 ¿por qué Señor nos dejas en la duda duda de muerte? ¿por qué te escondes? ¿por qué ofendiste en nuestro pecho el ansia de conocerte el ansia de que existas para adelante así a nuestras miradas ¿dónde estás mi Señor? ¿acaso existes? ¿eres tu creación de mi congoja o no soy yo tuya? ¿por qué Señor nos dejas vagar sin rumbo buscando nuestro objeto? Señor ¿por qué no existes? ¿dónde te escondes? te buscamos y te untas te llamamos y callas te queremos y tú Señor no quieres decir ven mis hijos las dudas provocaban en él largos periodos de crisis espiritual se ha escrito mucho sobre esta crisis de un amor una de ellas fue decisiva en sus ideas y en su vida la que le acosó en 1897 cuando tenía 33 años esto me recuerda siempre a otro autor de cabecera yo tengo tres autores de cabecera a Miguel un abuso al italiano Giovanni Papini y al hindú al hindú Rabindranath Agore me recuerda a Papini cuando a los 33 años escribe su libro un homo finito un hombre acabado y es cuando realmente empieza su obra a los 33 años un abuso sufre una crisis religiosa muy profunda nadie ha descrito esta crisis en mi entender con tanta naturalidad y realismo como lo hace el catalán Pedro Corominas político novelista y ensayista amigo íntimo de Unamuro en un artículo publicado en Santiago de Chile en la TV en julio de 1938 poco después de la muerte de Unamuro Corominas dice les veo ustedes su crisis religiosa más bien mística de 1897 le había dejado al frío un espíritu calcidado duró unos cuantos años pero su intensidad fue depreciendo en una carta me explicó la crisis con una descarga fulminante que le vivió en medio de la noche ya hacía horas que no podía dormir y daba vueltas desasoscedadamente en su hecho matrimonial donde su esposa le escuchaba de súbito le sobrevino un llanto inconsolable entonces la pobre mujer vencido en miedo por la piedad lo abrazó y acariciándole le decía que tienes hijo mío al día siguiente un adulto abandonaba todo e iba a detruirse en el convento de Frailes Dominicos de Salamanca donde estuvo tres días algunos años después me mostró el convento dice Corovinas y el lugar donde pasó las primeras horas rezando de cara a la pared desde el proceso a la fe lento y paulatino fue en el caso de Unamuno llegó a ver en aquel episodio de crisis una llamada de Dios compara su drama espiritual con la conversión de San Pablo como la protagonista del cantar de los cantares vivía dormido pero su corazón velaba y aquellos años de muerte espiritual brotó una nueva vida una preocupación sin límites por todo lo relacionado con la religión cada día que pasa escribo un amor entonces me dedico más a estudios religiosos y sólo lo que a religión se refiere me atrae a tal punto esto fue así que Alicente Malero en la literatura española contemporánea dice ningún otro autor laico escribe como él soliloquios espirituales o da conferencias como la que produjo el de Ateneo de Madrid sobre Nicodemo el fariseo el pensamiento religioso de Unamuno amigas y amigos impregna toda su obra desde la primera a la última María José Avella lo ve así dice el sentido crítico de nivel de Unamuno se agudiza cuando se trata de hablar de la teología revelada en lo religioso ve Unamuno el delitivo más eficaz contra el sufrimiento pero sobre todo la más clara expresión del anhelo de vida de sobrevida que empuja al hombre y conecta la historia y al universo hacia su gena realización la religión anuncia esta mujer ha sido la encargada de custodiar y preservar el impulso renovador que ha mantenido activa y despierta a la humanidad durante siglos aquel que le ha permitido comenzar de nuevo tantas veces como sea necesario con el día de Unamuno la Biblia no se apartara del Nuevo Testamento griego y así lo lo plasmó Macho quien quiera comprobar este conocimiento fabuloso colosal considerable que un alumno tenía de la Biblia solo tiene que veré su largo poema El Cristo de Velázquez consta de cuatro partes y en el tomo seis de sus obras completas ocupa 76 páginas el poema comenzó a redactarse en 1913 y se publicó en 1920 13 años duró la composición de este poema a mi se me antoja como una breve enciclopedia de la Biblia todas las palabras de Dios en esta composición poética por sus páginas descritan el Antiguo y el Nuevo Testamento los profetas y los apóstoles los salmos y los evangelios el cantar de los cantales y las epístolas de San Pablo en opinión de Vicente Valero el Cristo de Velázquez es la escritura ilustrada y recreada de la lengua española revivida desde el espíritu que va con ella interpretada y entendida poéticamente a lo largo de años Unamuno fue escribiendo una especie de diario en unos cuadernos escolares que fueron tenosamente guardados estos cuadernos fueron encontrados por Armando en su mizarreta el texto completo con un total de 616 páginas fue publicado por Ediciones Giner en 1975 con un prólogo de Julián Marías el brillante filósofo discípulo de Ortega y Nacer dice Leo creo que el diario íntimo entre todos los escritos religiosos de su doctor es el más verdadero el más cercano a su realidad el que hace menos gestos es una confesión expresa dicha por lo que alguno era escritor y creía en la palabra y además le hablaba al reo al logos pero como hablaba a Dios y podía hacerlo en voz baja recogido sobre sí mismo al oído de Dios el diario es un comentario bíblico que arranca en el primer libro de la Biblia y cubre hasta el Apocalipsis un alumno dedica atención especial al Nuevo Testamento que son muy pocas las páginas donde no comenta una palabra un milagro un acontecimiento de los evangelios lo hace lo hace mejor que lo haría un bibliotecista experimentado lo hace utilizando la fe y la razón lo hace con sentimiento con emoción huyendo de la friandad intelectual volcando en cada párrafo su hondo sentir y la pasión de su alma en febrero de 1914 escribía en el diario que al llegar a Madrid llevaba en la pequeña maleta escribió lo uno un nuevo testamento griego no se apartaba de él confesión en el diario dije en esta segunda parte de la biblia fundamentaba lo que él llamaba sermones laicos y oigan ustedes me llamo y me digo con amor y en vez de soltar seis conferencias sobre economía economía política o lingüística haré seis una secena seis sermones laicos con dientes protestantes esto ha dado lugar a algunos protestantes a querer encasillar a un mundo en la religión de un dedo un mundo no fue nunca protestante que tuviera más o menos simpatía que conociera más o menos la biblia pero a un mundo como a Borges y como a otros grandes intelectuales de su pantalla no se le puede encasillar en una religión determinada no quería que la encasillada de la religión católica tampoco en la religión protestante cierro este punto con una cita de Rodrigo Segarra sobre la importancia de la biblia en la literatura de un abuno dice la biblia fue el libro de cabecera de un abuno la influencia de las sagradas escrituras queda reflejada en su excesiva y variada obra en innumerables citas en meditaciones sobre temas o pasajes completos hay textos que son que son un abilarrado extracto de citas así como palabras y artículos cotidianas pero con claro sabor bíblico este conocimiento tan profundo de la biblia no nos vale para exajar a millones de un abuno como he dicho antes en una determinada religión Voltaire tiene el diccionario pequeño de Voltaire entre estomos pues ahí comenta Voltaire por la biblia y lo hace mejor que un pastor protestante sino Salmo Voltaire no fue cristiano no fue creyente en el segundo capítulo de agonía del cristianismo un abuno refiere al Cristo español el Cristo de España dice al que rinden culto los creyentes agónicos recordando ideas expuestas once años antes en el Cristo yacente de Santa Clara un abuno se muestra sumamente crítico con el Cristo de la imaginería española que simboliza dice él el dolor la compasión del pueblo Leo dice un abuno terriblemente trágicos son nuestros crucifijos casi lo mismo que escribe Graciela Lorca cuando entra en la cartuja de Granada nuestros Cristos españoles es el culto al Cristo agonizante recuerden ustedes al de Machado de Nazareta no muerto el Cristo muerto hecho de tierra hecho paz el Cristo muerto enterrado por otros muertos es el del santo entierro es el Cristo yacente en su sepulcro idéntica impresión que produce la imagen del Cristo hallado en la iglesia de San Juan de Barbados en Salamanca mirando dice un abuno al venerable Cristo romántico bien pensar que hoy llena nuestros altares encendiendo el fervor de los devotos muchas imágenes del crucificado tan feas o más feas son palabras de él tan feas o más feas que aquellas de San Juan de Barbados pero de un feo moderno la fealdad que no ha pasado aún de moda donde el abuno descarga toda su irritación contra los cristos unificados construidos de material perecedero por manos humanas es en el poema el Cristo yacente de Santa Clara según explica en un artículo de agosto de 1921 que Chave en Palencia el largo poema lo escribió en dos días en aquella ciudad castellana aquí dice que el Cristo yacente de Santa Clara es una momia pero parece ser más bien un maniquí de madera articulado recubierto de piel y pintado con pelo natural y grupos de almacarrón en el que fije cuajadores de sangre la boca entreabierta negra por dentro y no todos los dientes los pies con los dedos encorvados el Cristo yacente de Santa Clara que levantó pasiones y furiosas reacciones en medios católicos fue publicado por primera vez el 26 de abril de 1913 en los lunes de la imparcial de Madrid nueve años después un abuno lo incluye en el libro andanzas y visiones españolas que aparece en 1921 de esa obra yo reproduzco unos párrafos dice un abuno este Cristo inmortal como la muerte no resucita ¿para qué? no espera sino la muerte misma de su boca entreabierta negra como el misterio impetifrable fluye hacia la nada a lo que nunca llega de su viviento porque este Cristo de mi tierra es tierra no es este Cristo el verbo que se encarnara en carne venidera este Cristo es la gana la real gana la real gana que se ha enterrado en tierra la pura voluntad que se destruye muriendo en la materia una escurrajada de hombre troconítico con la desnuda voluntad que ciega escapando a la vida se eterniza hecha tierra este Cristo espaldón que no ha vivido negro como el mantillo de la tierra yace cual la llanura horizontal tendido sin alma y sin espera con los ojos cerrados cada cielo abano en lluvia y con los panes quema y aun con sus nuevos pies de barra de águila que le parece aprisionar la tierra oh Cristo pre cristiano y post cristiano Cristo todo materia Cristo águila carrónea repostada con cuajadores de la sangre seca el Cristo de mi pueblo es de este Cristo carne y sangre hechos tierra tierra porque él el Cristo de mi tierra es todo tierra 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 cuajadores de sangre que no fluye tierra 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 y tú Cristo del cielo líbranos revíbanos del Cristo de la tierra en la cristología de Miguel de un abuno hay otra visión más amable del crucificado más en consonancia con la enseñanza de la Biblia se encuentra en el largo poema que ya he citado el Cristo de Belázquez 76 páginas en el tomo 6 de las obras completas del Cristo tierra un abuno pasa al Cristo nacional Cristo de la España popular el autor pasa al Cristo de los evangelios el Cristo universal el Cristo de Dios glorioso salvador fredentor vida de nuestras vidas sobre este poema se ha escrito largamente por diversos autores aquí añado que todo es suma sabor auténticamente evangélico el alma de un abuno brota un sentido y una sentida declaración de fe en la humanidad y en la divinidad de Cristo no veo el Cristo de Belázquez no veo sino uno de los últimos párrafos hijo del hombre humanidad completa en la increada luz que nunca muere mis ojos firmes en tus ojos Cristo mi mirada alegada en ti Señor creía un abuno en Dios creía firmemente en Dios y ha dicho que a estos grandes pensadores es imposible arrancarles una confesión clara absoluta contundente en la existencia de Dios hace unos meses en la Universidad de la Laguna en México le pidieron que hablar del sentimiento religioso Jorge el amado el amado Nervo el Antonio Machado tiempo de Dios peza que me fue difícil seguir a estos hombres porque dicen y les dicen no mantienen la Línea que haría una Línea yo creo que sí y ya lo dije cuando escribí la dimensión religiosa en la generación de los 18 un amudo es complicado en unas páginas se declara agnóstico y en otras discurde sobre la fe y la esperanza como lo haría cualquier comentarista del viejo con el viejo que están si ustedes han leído a un amudo a todo el amudo me darán la razón tiene momentos en los que niega a Dios con fúdica y en otros momentos en los que lo abraza con pasión a ratos pide la inmortalidad con desesperación y a ratos afirma que la muerte es el fin de todo y si todo ha de acabar en ese punto para que todo como lo escribió Ernesto Hemingway en su cuento pequeño acerca de la lada yo creo que uno de los biógrafos que con más seriedad y lucidez ha penetrado en el alma de Unamuno fue Julián Marías este discípulo de Ortega y Gasset apoya lo que estoy diciendo dice que en literatura poesía y religión parecen en Unamuno una lucha diaria y añade intentar clasificar a uno a uno sería tan absurdo como vano que es la única frase la suscribo intentar clasificarlo sería tan absurdo como vano le preguntamos a Julián Marías ¿por qué? y responde salta sin cesar de un tema a otro y de cada uno solo nos muestra un despeño el propio Unamuno da la razón a Julián Marías cuando dice es cosa terrible la inteligencia y que terrible y añade mi idea de Dios es distinta cada vez que la consigo puede ser distinta mi idea de Dios cada vez que la contenimos en un paréntesis entre la razón y la fe entre la especulación del cerebro desde el cerebro y los flamores del alma es cuando escribe en su sentimiento tráfico de la vida estas palabras no es pues necesidad racional sino angustia vital lo que nos lleva a creer en Dios y creer en Dios es ante todo y sobre todo es repetirlo sentir hambre de Dios hambre de divinidad sentir su ausencia su vacío querer que Dios exista con esto rechazo de plano hasta con vergüenza intelectual rechazo la frase del sacerdote caminero recogida por Sánchez Barbudo cuando dice que hay en el fondo de las correctas disertaciones teológicas de un amuro sencillamente un descreimiento absoluto de Dios mentira hablando para entendernos sigue diciendo caminero debemos decir que un amuro era un ateo el Dios cordial un amunesco solamente existe en la fantasía de un amuro este hombre no leyó un amuro o le diría un amuro pero no leyó a todo un amuro ¿ateo un amuro? ¿ateo? para mí tengo que caminero leyó un amuro con un ojo con un ojo tuerto y con el otro corredida desprendida ¿puede ser ateo un hombre que escribe en las palabras que voy a leerles? de pie y con los brazos bien abiertos y extendida la fiesta a no secarse haznos cruzar la vida pedregosa despecho de calvario sostenidos del deber con los clavos y muramos de pie con tú y abiertos bien los brazos y como tú subamos a la gloria de pie para que Dios de pie nos abre y con los brazos extendidos no puede ser ateo un hombre que escribe esto cuando entré la primera vez a la catedral de torero famosa por tantos conceptos me fijé que a la entrada a la izquierda hay una lápida donde está enterrado el cardenal puerto carrero que ha sido de ustedes que además el cardenal fue un gran político me sorprendió que en su lápida leí esta inscripción aquí yace polvo ceniza y nada si ustedes han leído la transcripción que hace Ernesto Hemingway sobre el padre nuestro padre nada que estás en la nada etcétera y termina nada pues de nada en la nada esta inscripción aquí yace polvo ceniza y nada yo la consigo en la lápida de una de todo un señor cardenal aquí yace polvo ceniza y nada 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 señor cardenal ceniza polvo nada nicho crematorio tierra nada 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 tendríamos que hacer como tenía Alberto Camus suicidarnos todos y habría que terminar entonces porque Dios se despidificara también si después de la existencia terrena no hubiese nada que diferencia con un amuno que fija por carnal fotocarrero para establecer la diferencia entre él y un amuno un amuno en aquel poeta en aquel poema cuando se que se grabó en su lápida ya lo he citado antes méteme Padre Eterno Padre Eterno en tu pecho misterioso hogar dormiré allí pues vengo deshecho verduro bregal este es el epitafio de un creyente este es de un hombre que cree que la vida no la acaba en la tumba si la vida acabara en la tumba esta vida tendría menos sentido que la acción del perro de la vida la vida no acaba en la tumba y luego añade cuando habla de los brazos amorosos de Dios que él lo imagina esperándolo en la puerta de la eternidad y que bonitos versos los leo agranda la puerta Padre porque no puedo pasar la hiciste para los niños yo he crecido a mi pesar si no me agrandas la puerta achícame por piedad vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar agranda la puerta Padre un abuno tenía ansias tremendas de inmortalidad esta ansia de inmortalidad enchida el cerebro y el corazón del pensador vasco ese grito que lanza no quiero morir ni quiero quererlo sobre el tema de la muerte y la inmortalidad en la obra de un abuno se han realizado tantos estudios que ya queda muy poco por decir no es un abuno todos los grandes poetas Juan Ramón Jiménez tenía un miedo a toda la muerte Robén Darío no permitía que le dijeran hasta mañana contestaban no, mañana no mañana lo mejor lo digo todos estos grandes intelectuales se han preocupado de la muerte Emilio del Río dice que el ansia de inmortalidad es la clave de toda su obra será verdad el jesuita recuerda estas palabras del maestro yo necesito la inmortalidad de mi alma sin ella sin la fe en ella no puedo vivir y la duda la integridad de no haberla logrado me atormenta y en carta a Jiménez y Lunday en 1905 le decía cada vez me siento más cristiano más creyente en la otra vida y elé las alemanas que llegando a Nietzsche quien se jactaba de haber arrancado del alma del pueblo la fe en la otra vida un alguno comenta desgraciado del pueblo al que no le dejan soñar con los ojos puestos en el cielo de la noche y mirarlo más allá de las últimas estrellas a un alguno la idea de la muerte le obsesiona le produce un quebrantamiento interior que sacude todo su ser y da el tono desgrado a su obra incluyendo la obra poética un alguno nunca pintó la muerte con esas caricaturas horribles heredadas de la edad media pero el pensamiento de la muerte se asocia en él a la idea de la ruptura del compuesto humano a la tristeza de una amistad rota en el segundo capítulo del sentimiento trágico de la vida un alumno reflexiona de esta manera ¿por qué quiero saber de dónde vengo y a dónde voy? ¿de dónde viene y a dónde va lo que me rodea? ¿y qué significa todo esto? eternas preguntas porque no quiero morirme del todo toma nadie quiere y quiero saber si he de morirme o no definitivamente y si no muero ¿qué será de mí? y si muero nada tiene sentido y hay tres soluciones una o sé que me muero del todo y entonces la desesperación es irreminable dos sé que me muero del todo y entonces resignación y tres no puedo saber ni una cosa ni otra y entonces la resignación o la desesperación es esta o aquella una resignación desesperada o una desesperación resignada una lucha eterno eterno filósofo eterno jugador maestro de las palabras la muerte y la inmortalidad cubren muchas páginas en los libros de un abudo en algunos de sus escritos deja claro que suprimir la vida futura viene a ser lo mismo que suprimir la idea de Dios dice un abudo si del todo morimos todos ¿para qué todo? ¿para qué? es el para qué de las finge es el para qué que nos corró el meollo del alma es el padre de la congoja es el para qué todo amigas y amigos es el para qué todo que ha sido la pregunta de los libros ya torturaba el alma de Salmón cuando escribió de que se estés uno en tres mil años antes de que un amendo en la fiera el aguijón de la temporalidad humana que desde el paraíso han ido constituyendo una idea de oriente para el hombre de todos los tiempos inquieta un abudo dice un abudo me sucede me gusta verlo y verles a ustedes me sucede hace ya algún tiempo una cosa fabulosa y es que el corazón parece haberseme convertido en un reloj de arena y me paso los días y las noches dándole vueltas jamás sentí de tal modo el correr del tiempo sabía sí quien no lo sabe lo sabía pero no lo sentía como lo siento ahora ya no es que se me agranda mi pasado es que se me achita por venir que disminuye mis esperanzas esta carrera del tiempo que disminuye el penacho de uno al que nosotros llamamos vida es según San Agustín una carrera hacia la muerte a todo lo que pasa en el tiempo llamó Cristo un poquito y este poquito angustiaba a un abudo el joven del ensayo paz en la guerra se debatía en el mismo dilema tener que pasar de ayer al mañana sin poder vivir en toda la serie del tiempo era un terror loco al andar o hallarse solo en el tiempo vacío terror loco que sacudiendo del corazón en palpitaciones le hacía soñar que el facto de aire ahogado caía continuamente sin descanso en el vacío eterno con una terrible caída un alguno lector asiduo de la Biblia maestro de la exposición bíblica nunca llegó a entender en el hombre que desde el punto de vista divino el tiempo es camino a la eternidad un día de tiempo menos en la tierra es un día de tiempo más hacia lo eterno estas preocupaciones nunca las tuvo claras hacía dramas con ellas las convertía en tragedia razón de casi toda su obra especialmente en el sentimiento trágico de la vida en la agonía del cristianismo las finges a Manuel Bueno y otras cuando la razón se imponía a la fe un amigo negaba a la inmortalidad en el varias veces citado ya mi religión en otros ensayos confiesa yo no aseguro ni puedo asegurar que haya otra vida no estoy convencido de que la haya y otras veces dice que sí no estoy seguro de que haya otra vida y terminado el ensayo sobre su religión admite que la inmortalidad es una esquina en lo más profundo de mi corazón no puedo resignarme a volver un día a la inconsciencia y añadía yo necesito la inmortalidad de mi alma qué frase qué alma tan torturada necesito la inmortalidad de mi alma la persistencia indefinida de mi conciencia individual la necesito sin ella sin la fe en ella no puedo vivir y la duda y la incredulidad de haberla no logrado me aflomenta necesita la inmortalidad de su alma él y usted y el otro y yo todos queremos la inmortalidad del alma todos queremos ser inmortales desde Eva a quien el malo dijo no moriréis hasta un abuno y los que han seguido sus sendas desde entonces el problema el problema amigos es este habrá otra vida o tendremos la misma muerte que los perros que las gatas o que las alimañas del campo la respuesta o la última cita que leo la respuesta nos la da el apóstol San Pablo en estas palabras sublimes e inspiradas de aquí os digo un misterio dice Pablo no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita su vida es la muerte en victoria ¿dónde está la muerte tu alijón? ¿dónde o sepulcro tu victoria? el alijón de la muerte es el pecado el poder del pecado la ley más sea unidad gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo muchas gracias gracias gracias